La meditación consciente en el gran templo de Jade. El gran templo de Jade es un lugar famoso y sagrado, donde los seres de todas las dimensiones de este planeta y de lo más allá vienen para la curación. También aquellos de los reinos de luz, que ayudan directamente a la humanidad, vienen a este templo para limpiar y recargar sus energías. También es utilizado por los seres galácticos. Este templo de curación he visitado por muchas civilizaciones y está construido principalmente de la concentración más pura de Jade. Te pido ahora que te centres en tu corazón. Siéntate cómodamente y relájate. Comenzarás a recibir e integrar las energías curativas. Estás invitado a venir conmigo conscientemente a un viaje hacia Telos para experimentar el gran templo de Jade debajo de la montaña chasta. Usted está viajando en su cuerpo etéreo de luz. A medida que continúes entrándose en su corazón, solicítale a tu Ser Supremo y tus guías espirituales que te acompañen a lo largo de esta experiencia. Hay muchos de nosotros aquí esperando recibirte. Invita a tus guías que te lleven ahora conscientemente al portal del gran templo de Jade. Todos tus guías están familiarizados con este lugar y ellos saben exactamente cómo llegar allí. Relaja tu cuerpo totalmente. Respira profundamente. Y enfoca tu intención en la visita al gran templo de Jade. Ahora imagínate que estás allí. Véase a sí mismo llegando al portal de este enorme templo. Es una pirámide de cuatro lados construido en la mejor calidad de piedras de Jade. El sacerdote principal, un guardián de este templo, te da la bienvenida. Observa el piso de baldosa de Jade y de oro puro. Las fuentes de luz luminiscentes verdes doradas están disparando su esencia a diez metros en el aire en varias áreas creando un efecto místico. Siéntate allí y mire esa fuente de luz siente el aire que ahora estás respirando de este templo y siente la energía vigorizante creada por toda la fuente de energía curativa y pura que impregna el aire por todas partes. ¡Qué refrescante y rejuvenecedor es esto para todo tu cuerpo! Aunque estás aquí en tu cuerpo etéreo llevarás esta vibración a tu cuerpo físico a tu regreso. por eso es tan importante respirar profundamente tomando la mayor cantidad de la energía curativa que tú puedas. flores de todas las formas tamaños y colores junto a una gran variedad de plantas verdes esmeralda están creciendo en grandes recipientes de jade creando un ambiente mágico a medida que miras esta belleza mágica siente energías de este templo sigue tomando la mayor cantidad de energía que puedas el sacerdote jefe te presenta a cada uno de los miembros de nuestra comunidad de telos quienes serán tus guías y asistentes en este viaje al entrar en el templo con tu guía ves una gran piedra de jade puro de forma ovalada de unos tres metros de diámetro y dos metros de altura esta piedra resuena con la vibración más pura y muy elevada en la parte superior de la piedra se ve un cáliz redondo hecho de oro y jade tiene una base plana hilado sobre 25 centímetros de alto aquí se mantiene una llama verde esmeralda eterna para la curación que ha estado ardiendo para ayudar a la humanidad durante millones de años ahora siente este enorme llama profundamente en tu alma en tu corazón y en tu cuerpo emocional sí también puedes tomar tu cuerpo emocional allí esta llama impresionantemente arde perpetuamente y mantiene una matriz de gran energía curativa para todo el planeta esta llama tiene conciencia mis amigos se alimente eternamente por el amor del Espíritu Santo el reino angelical de telos y nuestro amor de acercarte a la piedra de jade el guardián de la llama te invita a sentarte en una silla hecha de jade puro para meditar y contemplar la curación más puritaria que necesitas en tu vida qué cambios en tu conciencia estás dispuesto a realizar para lograr esta sanación durante la meditación estás recibiendo orientación y asistencia telepática de tus guías y esta orientación se impregna en tu corazón y en tu alma ahora vamos a hacer una pausa para que interactúes con tus guías y con tu ser supremo para tu curación para tu curación del templo y respira profundamente esta energía curativa lo más que puedas vas a llevar esta energía a tu cuerpo físico a tu regreso inhala esta energía profundamente estás ahora en uno de los sitios más sagrados de curación de este planeta toma todo el tiempo que necesites no hay brisa cuando te sientas a plenitud levántate de la silla y camina alrededor del templo con tu illa absorbe toda la belleza y la energía curativa que puedas no dudes en comunicarte con el sacerdote o la sacerdotisa sobre las cargas que llevas en tu corazón y pide más ayuda para tu curación permanece abierto a todo lo que te sea revelado si no recuerdas tu viaje conscientemente no te preocupes para la mayoría de ustedes aún no está destinado a hacerlo así y estarás recibiendo la información en algún otro nivel cuando te sientas a plenitud vuelve la conciencia a tu cuerpo y toma varias respiraciones profundas debes saber que puedes volver aquí en cualquier momento que lo desees cada vez que regreses contarás con esta asistencia de igual manera cuando más a menudo regreses mayor será la relación con nosotros y de esta forma habrá un mayor impulso para tu curación estamos llegando a ti te solicitamos ahora responder y también llegar a nosotros esto solo puede trabajar cuando todos cooperamos ahora concluimos esta meditación enviándote amor paz y sanación estamos ofreciéndote nuestras manos con mucho amor orientación y asistencia solo estamos tan lejos como un pensamiento un susurro o una petición desde tu corazón que así sea yo soy adama de telos gracias querido hermano adama por esta hermosura de sanación que así sea amén no 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 Gracias.